El DNI que te ha ayudado por favor es del santo por favor Si eso no Baila, 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 baila Gracias sonidosos, oye Yo me voy por siempre, por siempre Para no ver tu mal a caja Ya que tanto me aborreces Quizás nunca me hiciste Yo me voy por siempre, por siempre Para no ver tu mal a caja Ya que tanto me aborreces Quizás nunca me has querido Baila, 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 baila Llevaré mi cruz a mi tumba Ahí te dejaré llorar Mi delito fue quererte como a nadie Llevaré mi cruz a mi tumba Ahí te dejaré llorar Mi delito fue quererte como a nadie En la vida Y la palma, el palma, sal Arriba todo el mundo, todo el mundo Chuta, 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 chuta A la canla, a la canla A la canla, a la canla A la canla Chuta y 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 chuta, ahí Para Néstor, Elby, Luis, Alfredo, el de Iris, a él Yo me voy por siempre, para siempre, para no ver tu paladero Ya que tanto me aborreces, quizás nunca me has querido Yo me voy por siempre, para siempre, para no ver tu paladero Ya que tanto me aborreces, quizás nunca me has querido Llevaré mi cruz a mi tumba, ahí te dejaré llorar Mi delito fue quererte como a nadie Llevaré mi cruz a mi tumba, ahí te dejaré llorar Mi delito fue quererte como a nadie en la vida Para el Chirino, con Chapito, con el Chirino Quizás, 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 quizás Aguita del olvido, tomaré para olvidar Este amor que yo siento, nadie podrá arrancar Aguita del olvido, tomaré para olvidar Este amor que yo siento, nadie podrá arrancar Y la palma, 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 ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde están tus maridos? El día que te fuiste, te fuiste todo orgulloso ¿Dónde están tus maridos? ¿Dónde están tus maridos? El día que te fuiste, te fuiste todo orgulloso Me dejaste llorando, sin consuelo nadie El poder del dinero, te ha cambiado para siempre Me dejaste llorando, sin consuelo nadie El poder del dinero, te ha cambiado para siempre ¡Eso, eso, eso! ¡Con la mano viva, viva! ¡Antauta! ¡Gracias, Antauta! ¡Gururillo! ¡Gracias, Sururillo! ¡Gracias, Ingeniero Jaime Soto! ¡Macusani! ¡Beliza! ¡Gracias, Santiago! ¡Algo querido Guamá! ¡Cuyupuyo! ¡Y ve, Bolivia! ¡Claro que sigue! ¡Canzuante, Lalo! ¡Eso! ¡Gracias, Macarín! ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde están tus maridos? El día que te fuiste, te fuiste todo orgulloso ¡Argulloso me voy! ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde están tus maridos? El día que te fuiste, te fuiste todo orgulloso ¡Baila, baila, 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 baila! Me dejaste llorando sin posuelo en la vida El poder del dinero te ha cambiado para siempre Me dejaste llorando sin posuelo en la vida El poder del dinero te ha cambiado para siempre Me desagradir para Iraira ¡Gracias, Alraír! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Adiós, Aniversario! ¡Revisa, periódico, última noticia! ¡Salud, salud, salud! ¡Chuta, chuta, chuta, chuta! ¡Jala, jala, jala! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Salidos, Ordoña, gracias! ¡Gracias, y no me estoy yo conmigo! ¡Respira con tu corazón, levántate corazón, ayúdame! ¡Sé muy fuerte en el amor, sé valiente en los ciudadanos! ¡Respira con tu corazón, levántate corazón, ayúdame! ¡Sé muy fuerte en el amor, sé valiente en los ciudadanos! ¡Respira con tu corazón, levántate 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 Ya nos vamos, gracias hermosa gente de Bellavirio, gracias Juliana, gracias Jusco Parecido, Cauchatito, Asándaro, Asándaro Eso señores Ahora si nos vamos, gracias mi gente buena, feliz aniversario Como dices que tú no me quieres, como dices que tú no me amas Sé que por mi cariño te mueres, sin embargo te haces mi amor Como dices que tú no me quieres, como dices que tú no me amas Sé que por mi cariño te mueres, sin embargo te haces mi amor Beba mi chuelito, serás mi amor, beba mi chuelito, seré tu amor Déjame entrar a tu corazón, yo te amaré toda la vida Pero mi chelito serás mi amor, pero mi negrito serás tu amor Déjame entrar a tu corazón, yo te amaré toda la vida Cervezas arriba, las chelas arriba Cervezas arriba, las chelas arriba ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Zapatito me estás pidiendo, zapatito te voy a dar Zapatito me estás pidiendo, zapatito te voy a dar Si tú me sacas la vuelta, chico, no te voy a dar Si tú me sacas la vuelta, papá, te voy a dar Zapatito me estás pidiendo, zapatito te voy a dar Zapatito me estás pidiendo, zapatito te voy a dar Si tú me sacas la vuelta, chico, no te voy a dar Si tú me sacas la vuelta, papá, te voy a dar Zapatito me estás pidiendo, zapatito te voy a dar Zapatito me estás pidiendo, zapatito me estás pidiendo, zapatito te voy a dar Dónde están los amigos de Charaldi y de Obama Ese pasito pelusa Ahora Ese pasito y ese pasito Ese pasito y ese pasito Ya nos vamos a hacer el campeón Gracias a todos Que vaya pelusa Dale, dale Baila, baila Eso Baila, baila Baila Eso Ahora Ese pasito no lo bailas tú Ese pasito no lo bailas tú Ese pasito no lo hagas tú Ese pasito no lo bailas tú Así, 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 así Eso Así te gusta, señora Baila, baila Un pasito se veré, se veré Otro pasito va acá, va acá Un pasito se veré, se veré Y otro pasito va acá, va acá Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Ahora, ahora, ahora Eso Y eso es el ritmo que a ti te gusta Y eso es el ritmo que a ti te gusta Y eso es el ritmo que a ti te gusta Que baile Luis, ese pasito Luis, ese pasito Luis, ese pasito Luis, anda alante Vamos Luis, ahora, mueve el pochito, mueve, mueve el pochito, mueve, mueve el pochito ¡Eso Luis! ¡Cosí, cosa, xosí, cosa, xosí, cosa, xosí, cusa, xosí, cosa, xosí, cosa, xosí, cota ¡Muchas gracias a todos Luis! ¡Eso, eso, eso, eso dice el dedo del rincol Ego rinquito de cariñitos que me ayudan ¡Hasta la próxima, muchas gracias! ¡Adiós Wilson, gracias! ¡ buyers un��! Chau, chau, chau.